Bueno, a ver si adivináis de quién ya está esta estatua, ¿eh? Yo creo que con la pose ya se intuye. Voy a taparos el nombre aquí porque si no lo adivináis. Solo os puedo decir que es un tío que, bueno, por su forma de ser, por sus valores, por su trabajo, pues en el siglo pasado lo petó. O sea, todo el mundo lo amaba. Pero sin embargo, con los mismos valores un poco más extremistas y un poco de senilidad, en este siglo es que le dieron cera por todos lados. ¿Quién será, eh? Bueno, la respuesta en Instagram. Y ahora el lío, que vamos a hablar de la S.E. ¡Bye! Bueno, este vídeo es un poco para comentar las sensaciones, la opinión que me generó el participar en una carrera con una e-bike. Como sabéis los que seguís el canal, pues hace un mes participamos en la Tres Lunas, una carrera de dos días, y en el prólogo, aquí el Mendas rompió el cambio de la Astrid. No, no, la Roldana. No, 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 no. ¿Qué cojones hago? ¡Ah, mierda, mierda! No, tío, no. ¿Y qué hago la hostia, tío? Bueno, señores, la primera etapa a tomar por culo y probablemente la carrera. Roto el cambio, se me ha metido una rama o algo así. Toto la Roldana a tomar por culo. No sé, me quedan tres kilómetros para llegar a meta. A ver qué pasa. ¡Pago la puta! Regalo de cumpleaños total. No será peor de lo que era. Pues ya veis, un desastre. Se me metió ahí una rama. Vete tú a saber de qué tipo de madera que arranca Roldana si rompe cambios. Dobló la pata del cambio, la Roldana salió volando. Un desastre. Y como no había visto el vídeo de cómo convertir tu bicicleta en una Fixie, el vídeo de Mammoth, pues nada, tuve que ir caminando. Eran tres kilómetros, llegué allí con un cabredo de la Virgen. Resulta que allí de los mecánicos que había nadie tenía un cambio. Y yo, vaya desastre, ahora que hago yo aquí en Quereño sin nada que hacer, no sé qué. Y llegaron los de la organización, majísimos ellos. Oye, vikingero, tenemos aquí una e-bike. ¿No quieres salir mañana con ella? Y yo, pues vale. Y allí que fui. Me fui con esta bici, con una Merida Heavy X-Trail 800. Este yo. ¡Gracias! 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 Oye, pues mira, contra todo pronóstico, a gustísimo esa bici, ¿eh? No sé, iba a un monoplato ahí de 34 y 11, 46 atrás, cosa que tampoco importa mucho porque como yo tampoco la exprimía ahí de decir, me voy a reventar, no sé qué, tampoco me andaba. Eso al final, lo que el motor me andaba, me andaba. Pero que me encontré a gustísimo, bajando de puta madre, 27 y medio plus. Eso es la hostia, un balón de 2,80, un cacho bicho así, la Virgen. Oye, a gustísimo. Y mira que no llevaba calas, ¿eh? Que ya verás, me van a salir aquí los pies por todos lados, llevaba unas plataformas ahí con playeros normal, pero a gustísimo bajando. La verdad que flipé. Sí es verdad que las inercias son un poco distintas, bajando sobre todo, ¿no? Porque al final la bici pesa, son 20 kilazos ahí y sí que lo notas raro. El manillar además anchote y tal, sí que para mi gusto la potencia era demasiado corta, debían ser 3 centímetros de potencia, algo así, una mierdita. Porque a poco que movías así las manos, hostia, se te iba a casa a Dios. No sé, sensaciones raras que seguro que era acostumbrarse, pero en general me encontré de puta madre con ella. Llevaba tija pija, que la usé para subirme y bajarme de la bici muchas veces. La verdad que también mucho era por pista, ¿no? Era zona así que necesitase mucha técnica, quitando una bajadina que había ahí un pueblo ahí perdido por el monte. El resto, bastante bien. Y luego el tema de que fuese eléctrica, pues eso es un tema. Es un tema porque mola mucho, mola mucho el darle gas a eso y subir las cuestas que no te cueste, pero es un tema. Y es un tema más en marchas, porque, bueno, creo que lo decía ya en el otro vídeo. Pero estas marchas tienen una cosa muy guay, que es el buen rollismo que hay, sobre todo de la mitad de corredores hacia atrás. Y es que, no sé, todo es como muy épico y hay muchísimo colegueo. Bueno, pues yo notaba unas miradas de desprecio que digo, joder, pero si, oye, que yo colegueo, que yo estoy aquí igual que vosotros. Pues no, no había ese buen rollismo. O sea, te ponías a subir y tal, y claro, adelantabas a la gente, aunque no quisieses. Y te miraban así, como le decían al hombro, y yo, pero ¿qué hice? ¿Qué pasa? Pues si yo aquí estoy pasándolo bien o no. ¿A qué venimos? No me voy a ganar ninguna carrera. Porque claro, a mí me entró la duda cuando salimos de, ¿qué hago? Voy aquí a fuego, le meto aquí el Bost aquí a tope y voy a ganar la carrera. Que no me la iba a ganar. Pero digo, ¿para qué? ¿Para qué? Para subir, ponerme entre los primeros, luego molestarles bajando, molestar llaneando, porque eso a 25 km por hora corta y estos que corren mucho, corren muchísimo más. Y yo, ¿para qué? ¿Para qué? Para nada. Entonces digo, me quedo atrás. ¿Qué pasa? Que atrás, pues sí, bajaba, bajaba cuando Jorge. Llanear, como fuésemos un poco rápido, yo me quedaba. Pero subir, hay amigo. Lo bueno que tiene la bici eléctrica, que hay que desmentir a mucho listo que dice, no te esfuerzas, no te esfuerzas, los cojones. Si quieres esforzarte en una bici eléctrica, te cansas más que con una normal, ¿eh? Porque eso le puedes dar fuego a saco, ¿eh? Y a 25 km por hora corta. Y que corta 25 km por hora es como ir, no sé, es ir a tope, 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 y de repente te ponen tres yunques y te frenan seco. Y tú, joder, pero si estaba yendo solo porque estabas tirando el motor, pasas de 25 km, de repente te frena. Eso es como salir de fiesta, estar ahí bailando a tope en una gogotera, no sé qué, no sé qué más, y de repente te enciende la luz del bar porque hay que marchar. Bueno, pues esa losa que se te cae encima es lo mismo que cuando pasas de 25, 26 km por hora y el motor se apaga y tienes que tirar de las patas. Porque tienes que tirar de 20 kilazos, ¿eh? Cuidado. Pero, no sé, yo a lo que voy es que las bicis eléctricas molan mucho, mucho. Bueno, voy a caminar un poco que estaba ya cansado de estar ahí a la sombra de la estatua de... Así que nada, a ver, ¿pa' quién es esa bici? ¿Cuál es el target ideal? A ver, así sin pensarlo mucho puedes decir, joder, pues paisanos mayores, que el cuerpo ya no es lo que era y entonces quieren seguir disfrutando del monte y pa' ellos, ¿no? O que igual les dijo el médico, como pases de 140 pulsaciones, despídete a los nietos. Pues pa' ellos es. O pa' un tío normal y corriente, que simplemente no está en forma, pero le encanta ir en bici por el monte y solo puede ir una vez al mes, ¿no? Pues eso, al final la vida moderna, la familia, el curro, no sé qué, no sé qué más, y no puede ir otras veces, ¿no? Pues pa' él también. O yo que sé, pa' un ex-yonki, que en los 90 estuvo a tope con la droga. Y dice, ahora quieren disfrutar de la naturaleza, voy a descubrir fauna nueva, que en la que conozco no me mola. Pa' esos también es, ¿no? Al final, así a voto pronto puedes decir esos. Pero es que ya, ya no solo hablando de la EVAC para la montaña, ¿no? Ya hablando de la bici eléctrica en general. Es que ya pensándolo con un poco de calma, dices tú, joder, el público objetivo para una bici eléctrica es todo el puto mundo. Gente que practica deporte, sí. Gente que no practica deporte, más todavía. Es que es perfecto. O sea, la bici eléctrica, yo la veo en un momento que tiene el poder, la obligación de hacer algo enorme. Es un poco como, yo qué sé, ahí sobre el 2000 o por ahí, Chris Cornell se juntó con miembros de Richards de Machin y dijeron, vamos a hacer un grupo que se llama Civilian. Al final se llamó Audioslave. Y, hostia, en el momento que esos tíos tan grandes anuncian algo, es que tiene que ser enorme. Tiene que hacer marca en el rock. Y yo veo ahora mismo la bici eléctrica en ese punto. El que tiene el poder de hacer algo grande en esta sociedad. Por supuesto, tiene que venir acompañado de muchas cosas. Pero es que estamos en el momento que es ideal. Bueno, y para darle un poco de perspectiva a esto, voy a hablar del trending topic ciclista actual, que no es la Vuelta Ciclista a España. Es por una ley justa. Como sabéis, esta semana estuvo esta Ana González y Contador. Ahí se reunieron con el gobierno y tal. Y, bueno, le hicieron una batería de propuestas. Entre, bueno, principalmente la fundamental es lo de endurecer el código penal, ¿no? Bueno, pues que se pretende que todos esos desalmados que van por ahí matando ciclistas, borrachos o drogados o cometiendo imprudencias, pues que paguen como tienen que pagar. Oye, es una cosa que sí, tiene que ser así. No seré yo el que diga lo contrario. Vamos, a tope. Si lo haces mal, lo tienes que pagar. Pero yo, a mí, me queda la sensación de que no es del todo lo que, que sí, pero que no es del todo lo que deberíamos hacer para conseguir el respeto que en el fondo es lo que estamos buscando los ciclistas. Porque yo lo que quiero es que a mí los coches y todo lo que hay alrededor mío cuando estoy en bici me respete, igual que yo intento respetar. Bien sea con el metro y medio, bien sea, pues no sé, sin comerme el culo o como sea. Entonces, a mí me da la sensación de que el camino que hay que llevar para conseguir ese respeto es un poco distinto. Que también, que todo ayuda, por supuesto. Pero para crear un poco la base de ese respeto creo que hay que trabajar por otro lado. A ver, lo primero, hacernos respetar. Eso está claro, que lo primero que tenemos que hacer todos los putos ciclistas es respetar todas las putas normas de tráfico que hay. Y es que no hay cosa que más me joda que ver a un ciclista, pues yo qué sé, en dirección contraria a una carretera, saltándose un semáforo. Mira, el otro día me hice los 100 metros de la recta de la tenderina discutiendo con un chaval, yo por la carretera, el chaval con una bici de montaña por la acera. Pero chaval, vete a lado mío, joder, ¿qué te cuesta? ¿Por qué tienes que ir ahí molestando a los peatones? No, no, es que por la carretera hay semáforos. Bueno, un odio, llegué con la vena del cabreo a punto de reventar, te lo juro. Bueno, pues eso, o sea, si no nos hacemos respetar, nosotros luego no podemos pedir nada. También es verdad que la gente muchas veces, pues, no está de andar en bicicleta y puedes decir que, bueno, que es hasta normal que no sepan ciertas cosas. Que tampoco, pero bueno. Luego, segundo, que aquí es donde veo un poco el meollo de la cuestión, donde tenemos que empezar a poner las bases, ¿no? Y es desde la parte local o regional, ¿no? Por ejemplo, desde un ayuntamiento, ¿no? La parte de urbanismo o el concejal de urbanismo o quien se dedica a ello. Yo creo que se pueden tomar unas medidas en la ciudad para conseguir integrar a la bicicleta ahí dentro y que a partir de ahí de normalizar la convivencia de la bicicleta y del coche, que a partir de ahí consigamos que se nos respete y que no se nos vea como un estorbo. Si tú consigues hacer eso dentro de una ciudad, entiendo que va a ser más fácil extrapolarlo luego afuera. Pues no sé, digo con medidas normales. No me estoy hablando de dejar aquí millones de euros ni de andar tirando edificios ni nada de eso. Que también se podría hacer porque bien se tiraron dinero tontamente en hacer palacios en congresos que no quieren ni Dios. Pero bueno, tampoco estamos pidiendo eso. Pero mira, yo por ejemplo, una medida chorras, ¿eh? O sea, una que, por ejemplo, a mí, como ciclista que ando por Oviedo, hasta cicloturista para hacer recaos, cosa que ya dije muchas veces que es lo que más me gusta, hacer recaos por Oviedo en bicicleta. Mira, a mí una pijada que me ayudaría la de Dios es que en los semáforos, por ejemplo, yo que lo comparto con los coches, a mí me dejen un metro por delante justo donde está el semáforo para estar en la bicicleta y que luego el semáforo se me abriese dos, tres segundos antes que para los coches. A mí me quita el sofocón de arrancar para intentar no molestar y al coche se le quita el cabreo de venga, 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 venga. Es que, no sé, es una pijada, es una pijada, pero yo creo que es una manera de aliviar las dos partes y de convivir mejor. Y al final, si damos pasitos de estos, pues es que son pijadas, pero es que hay mil como esas para una ciudad. Bueno, y no quiero que se me vaya la pinza por este tema porque hay muchas cosas. Al final, bueno, la bici eléctrica sería otro de los ingredientes para conseguir respeto porque con la bici eléctrica podríamos involucrar a mucha más gente para que coja la bicicleta, seamos más los que nos tiramos a la calle. En un mundo ideal quitaríamos más coches de las carreteras, podríamos tomar parte de la carretera que está tomada por los coches para los ciclistas, pero vamos, eso ya es un poco vida de pinza. Pero vamos, que la bici eléctrica puede llegar a todo el público y podemos ser más los que estemos en las calzadas. Y eso ayudaría para el respeto y para la convivencia, para mejorarla muchísimo. Pero vamos, que no me voy a liar yo. Bueno, si queréis al final, yo qué sé, pues si preferís más, oye, mira, no, déjate de rollos y tal, hacer un vídeo, Jorge y tú, hablando sobre lo de la ley justa, por una ley justa, porque la verdad tenemos opinión para todo, desde, bueno, para todo, para todo y para todos los que están intentando moverlo de maneras que no nos parecen la correcta, pero vamos, que si no hacemos un vídeo y punto. Y se acabó, y poco más. Y ahora, mira, os voy a enseñar ya para acabar el vídeo una cocina que tenemos aquí en Oviedo, que conoce muy poca gente, pero mirad. ¡Ay! ¡Ay! No sé si se verá. Ah, sí. No se ve una mierda. Espera, voy a subir aquí. ¡Ay! Tuve que grabar otra vez. Mirad, estos son nuestros cañones del río Sil. Estos son los meandros del río Nora. Bueno, pues estos están obviados y sin explotar. Y yo guapino, guapino. ¡Hala! Y aquí acaba el vídeo, vídeo chapa de hoy. Me piro pa' Huelva de vacaciones una semana. ¡A tope! Y aquí acaba el vídeo, vídeo chapa de hoy.